Buen día, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ayer tuvimos dos millones de argentinos en las calles de todo el país. De Tierra del Fuego a Jujuy, el país salió a la calle a defender la universidad pública, gratuita, laica. Esa universidad que construyó la generación del 80 y que tuvo distintas reformas. La del 18, después el peronismo le dio la gratuidad. Pero de manera tácita también se defendió al hospital público. También se defendió a los 70.000 comedores que quedaron al garete y se señaló con el dedo al Estado que abandona. Un Estado que abandona, según mi ley, en aras del superávit fiscal. Y en esto hay que profundizar un poquito. La bandera del superávit fiscal es una bandera falsa. No hay país en el mundo que no tenga déficit fiscal. Miren, yo tengo una hija, Gita, que vive en uno de los, hace 10 años, en uno de los países más ordenados, ordenados de la Tierra, que es Estonia. ¿Saben que Estonia tiene un déficit fiscal del 3,5? ¿Entienden? Nadie en ese planeta deja de tener déficit fiscal. Y el peor de todos, el que más déficit fiscal tiene, ¿saben quién es? Estados Unidos. Estados Unidos tiene 3 billones de dólares de déficit fiscal. Y Biden se negó a aplicar políticas recesivas, como hace el señor este billet que tenemos aquí en la Argentina. Esas políticas neoliberales conservadores, conservadoras, se dan de bruce con los conservadores que fundaron el país con la generación del 80. Con la escuela pública, con la universidad, con el hospital, con el Estado. Los creadores del Estado no fue la izquierda irredenta, fue la derecha. Ellos van contra ese propio Estado. Es criminal lo que hace Millet. Por eso está buenísimo cuando el magisterio de la Iglesia, a la hora de calificar al neoliberalismo conservador, ¿sabés qué dice? Son enemigos de la humanidad. Ayer era conmovedor, conmovedor. Yo llegué hasta la Plaza de Mayo, casi enfrente del escenario, y fue conmovedor. Estaba el pueblo argentino en la calle, diciéndole que no al ajuste criminal de mi ley. Creo que es el primer gran paso que está dando nuestro pueblo de enfrentamiento liso y llano con esa visión de la política. Me pareció un mamarracho la respuesta de mi ley a dos millones de argentinos. Un león que está tomando una taza de té de lágrimas de los zurdos. Pelotudo. Eso es reaccionar como un pelotudo. Una lástima. A seguir luchando, a seguir trabajando, a seguir militando, a seguir construyendo la salida para nuestra patria y para nuestro pueblo.